El personal de protección civil del municipio de Xilapa continúan excavando... ...encontraron un cuerpo, una segunda fosa ubicaron otro cuerpo y una tercera fosa... ...donde ubicaron cinco cuerpos, es decir, hasta este momento han sido siete los cuerpos que han sido levantados del sitio. Y encontraron a una persona que había sido privada de su libertad, que estaba ahí en condiciones... ...estaba vivo. Él refirió que estaba secuestrado por un grupo delictivo. ... 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